He sacado un decreto para el llamado, esto también lo quiero hacer a través de los medios, lo vamos a subir a las redes, por supuesto, porque queremos que se entere todo el mundo, el llamado a un concurso de público para la compra de un camión usado. Bueno, por supuesto lo vamos a subir a las redes, a la página, para que el que tenga un camión usado que lo quiera vender, que presente un sobrecerrado, acá están las condiciones, como hacemos siempre, para participar el que quiera de la venta de un camión que hemos puesto que sea de 2008 en adelante. Así que bueno, está el decreto presentado, así que el que quiera, el viernes que viene, se va a hacer la apertura para la futura compra de quien sea el ganador del concurso. ¿Gente de acá solamente? No, no, es abierto, así que aquel que quiera puede participar, por supuesto nosotros una vez que tengamos, no es que el que ofrezca más barato lo va a ganar, sino que ver el camión, por supuesto nosotros estamos viendo, pero nos tienen que asegurar el que sea el concursante, que vayamos a ver el camión, veamos que esté en buen estado y avancemos en la compra. Gracias. Gracias.